Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo en el que muy posiblemente hayáis entrado en él por el título, por... No sé que habré puesto en miniaturas, sabéis que no soy un experto haciendo miniaturas, pero bueno, quizá también ponga algo interesante en la miniatura. Y es que estoy un poco... no ardo, sino que me hace muchísima gracia todo el tema de The New God of Blazing y cosas por el estilo. Ya sabéis que bajo mi punto de vista, o bajo, no sé, el punto de vista realmente de otras personas, en el juego aparece un dios cada dos semanas. Lo cual, pues, no le ve mucho sentido, pero al fin y al cabo, pues, ya os digo, me hace muchísima, muchísima gracia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no he subido el análisis de Minato? Aún no ha salido su arte. Os vuelvo a enseñar su arte que... bueno, el que está actualmente, que es este de aquí. De hecho, lo podemos ver en la propia 5KGX, y nos metemos aquí en la versión japonesa y nos metemos en recompensas, que debería ser este de aquí... No, este no es, este es el ranking. En fin, vamos a meternos en recompensas y vamos a ver que, obviamente, este Minato es lo único que podemos ver. Bueno, este Minato, esta silueta de Minato, es lo único que podemos ver si nos metemos a las recompensas de la 5KGX. Estoy esperando para hacer su análisis hasta que salga como tal la carta, que debería ser este martes. Lo estoy retrasando básicamente por eso, porque, al igual que dije en el vídeo de ayer, me gusta muchísimo hablar sobre el arte. Pero, igualmente, quiero que todos aquellos que os interese un poquito más, que estéis al tanto de lo que puede hacer esta carta. ¿Es de New God of Blazing? No lo sé. Lo vamos a discutir hoy, en directo. Vamos a estar en directo en la descripción. Bueno, en la descripción no, en el canal de Twitch. Tenéis siempre el enlace en la descripción. Y hoy, para todos aquellos que os paséis, pues estaremos hablando bastante de Minato mientras hacemos ciertas cositas en el Blazing, que sabéis que los domingos reservo los directos para jugar al Blazing. Así que estaremos, seguramente, jugando al Ninja Road, también haciendo las diarias antes de pasarnos a jugar al Ninja Road. Pero, sobre todo, dándole caña, porque necesito farmear esa Christian Stone completa. Y es que me gustaría empezar o a ahorrarlas o a darle los dupes a según qué cartas, sobre todo a ese Naruto, el Naruto Dual, el Wisdom, que me gustaría muchísimo dar de los dupes. Aunque, bueno, aún lo tengo que decir. También os preguntaré a vosotros sobre lo que pensáis en dicho directo. Y, de hecho, también tengo un vídeo grabado que no sé si os podré enseñar, porque tengo que aún editarlo. Pero es hablando sobre el tema del Shinobi Striker, que es el juego de Naruto este de 4 contra 4, que salió hace ya bastantes meses. Y que muchísima gente criticó, y que al fin y al cabo yo sigo pensando que es un muy buen juego de Naruto. Tengo varios clips grabados y que me gustaría enseñaros. Aunque eso dependerá un poquito más de si da tiempo, supongo, y si da la situación pie a que podamos hacer eso. Así que, sin más, hoy, Domingo Ninja, ya sabéis, voy a empezar a llamarlo así, supongo. Así que, enlace en la descripción, pasaos por ahí. Os sabéis que agradezco muchísimo que os paséis por los directos, pero no sabéis cuánto. Y es que no os hacéis a la idea de lo que ayudáis pasándoos por dichos directos. Vamos a tirar el single, ya que estamos por aquí. Seguramente lo que hagas será dejar, yo qué sé, algún clip quizá del Striker. Quizá simplemente deje el single diario en bucle. Pero bueno, ya sabéis, para que se alargue un poquito más el vídeo y evitar problemas con temas de spam y demás. Así que, ya sabéis, lo dejo por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte con el single. Hace mucho que no me salió un dorado, estaría guay. A veces también mucho que no lo grabo. Ya os digo, hace muchísimo que no me salió un dorado. Pero bueno, no me importa. 294 perlas, gente, cuando nos quedamos a cero en el evento 25 millones de descargas. De verdad que estoy encantadísimo. Así que, ahora sí que sí, de nuevo, tenéis el enlace en la descripción para pasaros por el directo de Twitch. Estaremos hablando de Binatín, estaremos jugando al Ninja Road, estaremos jugando al Blazing. Y obviamente podéis preguntarme cualquier tipo de cosa. También como recordatorio, tenéis abajo en la descripción mis redes sociales. Aparte del canal de Discord, del cual también os recomiendo que os paséis. Porque es muy divertido, hay una comunidad muy bonita y muy unida. Que también, obviamente, si tenéis algún tipo de duda sobre el Blazing. Si tenéis algún tipo de necesidad de jugar con gente al multijugador. Siempre hay gente ahí disponible para echaros una mano. Y la verdad es que es una comunidad que me encanta que se haya creado. Sobre todo alrededor de este canal. Así que, de nuevo, os espero. Tenéis todos los enlaces en la descripción. Y nos vemos ahora mismo. Os dejo con algo de fondo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!